Pero vamos a hablar de datos, señorías, porque creo, como decía antes, que con datos tenemos que refutar muchos de estos estereotipos y de bulos que propaga la derecha y la ultraderecha. En los últimos diez años, señorías, el 94% de los migrantes que han venido a España lo han hecho de forma totalmente legal y regulada, para encontrarse con su familia, para estudiar o para incorporarse al mercado laboral. En diez años, el 94% de los migrantes que han venido a nuestro país han venido de forma legal y regular. Solamente un 6% lo hizo de forma irregular, cruzando el mar o las vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. De ese total de migrantes regulares e irregulares, el 40% son latinoamericanos, el 30% son europeos. Y el 20% provienen del continente africano. Es decir, se trata de una migración diversa que no se parece en nada a la imagen que la ultraderecha y la derecha quieren transmitir sobre la cuestión de la migración. Vox y el PP nos dicen que los migrantes vienen a vaguear y a acaparar subsidios. Sí, sí, lo dicen ustedes. Pero lo cierto es que presentan una tasa de actividad cuatro puntos superior a la de los ciudadanos nacionales, que aportan el 10% de los ingresos a la seguridad social y que usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España. Vox y el PP nos dicen que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Pero la realidad es que la mayoría de ellos realizan profesiones invisibilizadas, con un alto grado de precariedad. Y que sin ellos, sectores tan importantes, por ejemplo, durante la pandemia como fue la agricultura, la construcción, ahora que queremos construir más viviendas públicas o la hostelería, se hundirían, ya que suponen entre el 25 y el 50% de sus trabajadores. Repito, entre el 25 y el 50% de sus trabajadores. Vox y el PP nos dicen que los migrantes ponen en peligro a nuestros seres queridos. Pero lo cierto es que la mitad de las personas que trabajan cuidando a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros abuelos son personas inmigrantes y que los cuidan con respeto y con afecto, como si fuesen su propia familia. Estas señorías son o es la contribución real de los migrantes a nuestra economía y a nuestra sociedad. Parece burdo, pero la triste verdad es que sus mentiras terminan calando. Tanto que han conseguido que la mayoría de los ciudadanos, señorías, crean que el porcentaje de inmigrantes viviendo en España sea el doble del que realmente es. O que piensen que los inmigrantes que reciben asistencia social sea cuatro veces mayor que el dato real. Y lo mismo ocurre con la delincuencia. ¿Delinquen algunos migrantes? Por supuesto. ¿Incurren en fraudes en algunas ocasiones? Claro que sí. Pero si analizamos los datos con rigurosidad y solvencia, de forma seria, teniendo en cuenta los factores de edad y de renta, verán que la tasa de delincuencia de este colectivo es igual que la de los españoles. Ni mayor ni menor. Porque la realidad, señorías, es que los extranjeros no son ni mejores ni peores que nosotros. Son iguales. Son personas con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus temores. Aplausos. No es posible ganar, reconozcámoslo. Pero estamos decididos a hacerlo. Porque lo que está en juego es la tolerancia y la solidaridad como ejes vectores de nuestra sociedad. Lo que está en juego, de nuevo, como he dicho antes, es la prosperidad presente y futura de nuestra economía. La sostenibilidad de nuestras pensiones. Nuestro sistema de salud. Está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y la dignidad de nuestro país.